Es más difícil para mí escribir acerca de un viaje una vez que se terminó. Cuando miro hacia atrás desde mi casa, o desde ese lugar que considero de no viaje, los hechos se me superponen, los nombres se me mezclan, los días se condensan y forman un gran día de viaje. Como si todo hubiese ocurrido durante las 24 horas más largas de mi vida. Una vez que se terminó, el viaje toma otra consistencia. Se convierte en algo acabado, cerrado, en una especie de pelota que puedo mirar de lejos. Mientras estoy viajando, en cambio, todavía estoy dentro de esa pelota. Y veo todo de cerca. Cada hecho me parece algo aislado, cada día me parece único y cada experiencia es nueva. Cuando ya se terminó, soy capaz de mirar esa pelota de hechos, días y experiencias desde otra perspectiva y con otros ojos. Esto me recuerda a una frase de Steve Jobs. Solamente podés unir los puntos mirando hacia atrás. Generalmente, escribo acerca de un viaje mientras estoy en ese viaje. Ya que me gusta tener las ideas frescas y estar metido dentro de lo que estoy escribiendo. Por eso viajo lento. Para ir conociendo de a poco y tener tiempo de escribir todas las tardes. Sin embargo, cuando escribo acerca de un viaje mucho tiempo después, logro ver todo desde otra óptica. Y saco conclusiones que quizás en el momento no se me hubiesen ocurrido. Ver un viaje hacia atrás, y creo que esto se aplica a la vida, me permite entender el porqué de muchas cosas. Por ejemplo, en este momento estoy en Buenos Aires, pandemia de por medio, y los 21 días que pasé en Nueva York en mi último viaje ya me parecen extremadamente lejanos, como parte de un sueño que tuve en otra vida. Por suerte mis cuadernos, siempre llevo por lo menos uno por viaje, y mis fotos me demuestran que todo fue real. Al viajar, poco importa qué día de la semana es, qué mes, qué número. Lo que queda en nuestro recuerdo mucho tiempo después de terminado el viaje, no son las fechas exactas, sino los acontecimientos y las experiencias vividas. Y da lo mismo que las cosas hayan ocurrido un lunes, un jueves o un sábado. Por eso en este pequeño proyecto de viajes, que comparto a continuación, no hay fechas específicas, sino una conjunción de sentimientos escritos en el momento preciso, para contagiar este espíritu viajero que todos tenemos. Bienvenidos a Sale Viaje, un espacio hecho con dedicación y amor.